Muy buenos días a todas y a todos. Muchas felicidades, maestro, por su día, felicidades. Con su permiso, señor presidente. El tramo Cinco Sur, en el segmento B que corresponde de Puerto Aventuras a Acumal, está encargada de la empresa Grupo Indy, la cual tiene un desarrollo de 20.7 kilómetros de tramo, el 70 por ciento, 12 kilómetros exactamente van en Viaducto Elevado, ocho kilómetros en Terraplén sobre Losa y un puente de 300 metros de un puente antirantado. Actualmente se cuentan con 14 perforadoras, 16 tractores, 25 excavadoras, 8 biobrocompactadores, ya 52 ingenieros y más de mil 400 trabajadores en sitios de trabajos directos. Actualmente llevamos un avance de 548 pilas que corresponden a más de ocho kilómetros de pila ya construida. Ya llevamos 302 piezas de columna, 42 cabezales, total de más de mil traves prefabricadas y más de mil 700 tabletas prefabricadas. La siguiente, por favor. La conformación del Terraplén, ya tenemos ya más de siete kilómetros conformados, la Losa de Concreto ya lleva más de 2.5 kilómetros construida, el Terraplén sobre Losa ya lleva más de 400 metros lineales avanzando. En total llevamos, solamente en esta Losa ya más de 37 mil metros cúbicos de concreto, así como más de tres mil 300 toneladas de acero. La siguiente, por favor. Aquí se puede ver cómo se está conformando el Terraplén arriba de una Losa de Concreto para la protección del suelo. Esa es una imagen objetivo, señor, del puente Atirantado, el cual tendrá un claro central de 122 metros, el cual ya está en construcción, ya se iniciaron los trabajos y estará listo para la siguiente inauguración. Es cuanto, señor presidente.